Primero ahora mismo es engrasar los cables del acelerador Para engrasar los cables del acelerador lo que tengo que hacer es soltarlos de arriba Y para soltarlos de aquí arriba lo que tengo que hacer es aflojar estos dos tornillos He quitado los tornillos, quito estos protectores de aquí y ya tengo acceso al cable para soltarlo de su sitio y así poderlo engrasar Simplemente este de aquí lo voy a soltar sacando su cabeza que está aquí Bueno pues han engrasado los cables con este engrasador de cables y con este spray especial para cables Que es muy sencillito, se coloca en el cable el engrasador, se aprieta y luego por este agujerito de aquí Se echa el spray por aquí hasta que sale por ahí abajo, veis ya ha salido todo por ahí abajo Se mueve un poquito así el cable hacia arriba y hacia abajo y ya queda perfectamente engrasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!